Hoy quiero hablarles de los trapos con los que uno limpia. Aquí tengo un trapo de microfibra y aquí tengo como una toallita en algodón, que son súper ricas para secar. Muchas amigas me dicen, oye Sol, ¿y a ti qué tal te parecen los trapos de microfibra para secar los platos, para secar en la cocina? Bueno, los trapos de microfibra son buenísimos para atrapar polvo. Cuando tú vayas a limpiar, puedes echarle a un trapito de microfibra un poquito de suavizante de ropa y son la dupla perfecta para atrapar el polvo. Y esas superficies que tú limpies con este trapo de microfibra y un poquito de suavizante, no se le va a pegar tan rápido el polvo para secar los platos. Lo mejor son estas toallitas, algo que sea de algodón. Ahí sí vamos a tener garantía de que los platos que vayamos a guardar en la alacena, en los gabinetes, no van a tener nada de humedad. Pero si tú secas un plato con un trapo de microfibra, te noto por seguro que va a ir a la alacena, pero húmedo. Y eso hace que la alacena tenga olor a humedad concentrado. Este trapo lo utilicé ayer en la limpieza que le hice al abanico metálico. Si ustedes quieren ver cómo estaba ese abanico, que el mismo trapo se los está diciendo. Y este trapo lo utilicé, fue en el segundo round. Porque en el primero utilicé, bueno, utilicé un cepillito para quitarle el polvo. Y miren cómo quedó este trapo. Los trapos después que tú les des un buen manejo, siempre van a estar bonitos. Estos trapos de algodón no tienen el mismo manejo, no te van a dar el mismo resultado cuando los laves que con el de microfibra. El de microfibra lo lavas rapidito. Pero estos de algodón, el mugre se le pega más, se le concentra más. Entonces tienen un manejo diferente. Si son blanquitos, yo no los lavo con jabón oscuro. ¿Por qué? Porque ese blanquito va desapareciendo. Cuando queda como un azulito, un azulado. Como antes le echaban, ustedes se acuerdan, a la ropa. Las abuelas utilizaban algo que se llamaba como azulín. Era un polvito que venía como en una bolsita de papel con letras azules. Ustedes se acuerdan. Bueno, cuando ustedes laven trapos, esto aplica como para cualquier tipo de ropa. Para la ropa de los niños, cuando llegan con ropa sucia, percudida. Lo primero que, si tenemos pensado dejarlas en remojo, lo primero que debemos hacer es sacarles el mugre. Sí, sacarles el mugre. Porque si la vamos a poner en remojo, no la vamos a poner en remojo con el mismo sucio que tiene el trapo. Bueno, vamos a sacarle el sucio. Y estos trapitos, es fácil mantenerlos bonitos. Entonces, en una taza, ya yo le saqué, miren, el sucio. Pero yo quiero que, miren, aquí tiene un sucio, una manchita. Aquí tiene otra. Aquí tiene otra. Entonces, ¿yo qué hago? Lo enjabono. Vamos a enjabonarlo. Esto también aplica para los traperos. Cuando tú hayas trapeado y el trapero está sucio, no lo pongas en remojo con el mismo sucio que tiene, no. Tú vienes, encuagas el trapero, le das una mini lavadita. Y ahí sí lo pones en remojo con lo que tú quieras. Bueno, ya hicimos el agua de jabón. Ya lo enjabonamos. Vamos a echarle un poquito de agua oxigenada. Un poquito nada más. Esta agua oxigenada la consigo en el Dollar City. Miren, antes estaba a 8 mil, ya está en 10 mil pesos. Mira, el agua oxigenada para limpiar los vidrios, agua oxigenada para curar heridas. Por eso es que yo le puse este atomizador. Porque mire, yo veo el espejo sucio, chin, 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 chin. Le paso un papel de cocina y ¡guera, garajo! Siempre que pongas a remojar los trapos de cocina, el trapero o la ropa muy percudida, siempre dale un toquecito de bicarbonato de sodio. Y vas a ver cómo quedan más blanquitos, le quita los malos olores. Y sobre todo estos trapos de la cocina, que uno los toca con grasa. Entonces, que uno coja un trapo de cocina, pero que de gusto. ¿Sí o no? Bueno, como aquí trabajamos con agua oxigenada, siempre que trabajes con agua oxigenada, vas a hacer esto. Espérate un momentico para ver si yo tengo una bolsita por acá. Una bolsa que no tenga colores. Un plástico. Este porque es muy grande. Pero yo siempre que pongo a remojar alguna ropa, yo hago esto. ¿Para qué? Mira. Por si acaso queda un pedacito, una parte de la tela por fuera, no se seque y no se oxide, no se manche. Y así yo me cercioro de que toda la prenda o la tela, lo que vaya a poner a remojar, está húmedo. Bueno, detallen muy bien cómo está este trapo de microfibra. Que tiene grasa, tiene sucio. La grasa del WD40. Vamos a utilizar este jabón rey. Y quiero que vean algo, que yo este jabón rey le quité el empaque hace unos días. Y miren cómo está de duro. Para que está tan duro que miren cómo se estilla. Y ahí se pueden dar cuenta de que yo le hice figuras al jabón, miren. Porque este jabón no viene así. Estaba tan blandito cuando lo saqué del empaque. Y cuando sacamos los jabones en barra del empaque, te duran mucho más tiempo. Eso sí, tienes que dejarlo como una semana. Después de una semana, me vas a echar un cuento. Ese jabón se pone bien duro. Primero, no te preocupes por la fragancia ni por la efectividad del jabón. Que no lo pierden. Y segundo, que te va a rendir hasta tres veces más. Tenlo tú por seguro. Haz la prueba y me cuentas. Bueno, entonces ahora yo voy a enjabonar. Este, miren, está tan duro que se está estillando. Miren. Esto es lo bueno de no sacar tanta espuma porque ustedes saben que este trapo de microfibra tiene WD-40. Y el WD-40 es grasoso. Entonces yo me ayudo con esto. Ahora le paso el cepillito. Pero miren el mugre. No sé si se aprecia bien. Mira, este trapo estaba, y mejor dicho, el abanico estaba horroroso. Si ustedes quieren ver cómo quedó, ese abanico quedó como nuevo. Miren, amigas. Eso es lo rico de la microfibra. El mugre, el sucio, le sale rapidito. Aquí es sin misterio. Eso es lo chévere. Es un buen trapo agradecido. No se desfigura. Mira, este trapo puede tener 100 años, pero él nunca va a perder su figurita. Nunca. Vamos a darle otra, otra enjabonadita. ¡Buena, carajo! Hagan la prueba. Quítenle los empaques a los jabones y van a ver que les va a durar más. Lo utilizan después de una semana. Y me echan un cuento. Ahora sí se ve algo de espuma. Miren, estos trapitos, nada más, a veces no necesitan ni cepillos. Porque quedan bellos. Porque quedan bellos. Con una restregadita. Dos o tres lavaditas que no te echan ni cinco minutos. Y guaracarado. Listo para pintura. Miren. Miren ustedes eso. Como hacían las abuelas que hacían así. Ustedes se acuerdan que antes las abuelas usaban un palo para darle a la ropa. ¡Ay, Dios mío! Esa ropa tenía que ser buena. Esa ropa, ese palo le decían manduco. Yo me acuerdo cuando mi abuela se iba para el río. El manduco no se podía quedar. Que se quedara el jabón, pero el manduco no. ¡Ay, miren qué rico! Han habido personas que me dicen. Oye, mucho, mucho desperdicio de agua. Amiga, pero ¿cómo va a lavar uno? ¿Sí o no? Porque con saliva no se puede lavar. Yo soy muy cuidadosa con el agua. ¿Por qué? Porque yo soy la que pago el recibo del agua. Aquí no viene ninguna persona a decirme. Ben Sol, yo te pago la factura del agua. ¿No? Entonces hay gente que dice. ¡Ay, que está desperdiciando el agua! Que piense en el planeta. Figúrense. Yo primero pienso en el planeta. Claro que sí. Pero también pienso que si yo desperdicio el agua de mi casa. Tengo que pagar más agua. Más plata. Por el agua que estoy desperdiciando. ¿Sí o no? Bueno, miren cómo quedó ese trapito. Bueno, vamos a darle otra enjabonadita. Ay, yo sí quería hacer este video. Así. Y me imagino todas ustedes aquí alrededor. Nosotras chismoseando. Entonces los trapos de los trapos de microfibra son sabrosos, son buenos. Pero no sé qué platos con un trapo de microfibra porque no va a quedar seco totalmente. Ayúdate con los trapitos de algodón, una toallita. Pero ojo, que estén bien limpias. Y no dejes que se te acumulen. No, 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 no. Porque así uno le coge como más fastidio el lavar los trapos de la cocina. Nos da fastidio. Entonces, si tú tienes un solo trapito, lo lavas con más gusto. Con más esmero. Pero, herda. Diez trapos de cocina. Ay, no. No, 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 no. ¿A dónde lo viste? ¿A dónde lo viste, querida? Ay, amigas, este trapito está sabroso. Mira cómo hace ya jabón. Aquí no tiene nada de sucio. Bueno. Ahora sí, vamos a darle la última enjuagadita. Y listo, para el sol. Vamos a lavar el otro trapito. Ahora vamos a ver cómo está la toallita. Aquí la dejé como, ¿qué? Como 20 minuticos en reposo. En remojo. Y aquí en reposo. Mira. Le damos una enjabonadita. Esta agüita no la vayas a botar. Échala en el inodoro. O puedes lavar también el piso de la ducha. Con una escoba de cerdas bien duras. Y vas a ver que en un momentico. Mira. Esto es lo que pasa cuando lavas con agua oxigenada. Mira los colores. Intactos. Y tú puedes hacer esta operación que yo acabo de hacer. De lavar y dejar en remojo varias veces. Cada vez que lo necesite. Con jabón y agua oxigenada. Cualquier prenda. Y la prenda no se rompe. Mientras que si esto lo haces con lejía, con lavandina, con cloro. Primero, pierden los colores. Y segundo. Con el tiempo. Cuando tú vengas a hacer así. Que tú le hagas fuerza. Se va rompiendo. Cuando utilizas lavandina. Cloro, lejía en ropa elástica. Como la ropa de deporte. Como las medias. Los interiores. Poco a poco van perdiendo el elástico. El elástico se va abriendo. Se va venciendo. Y aquí mira que yo le eché agua oxigenada. Porque el agua oxigenada. Reemplaza. La lejía. El cloro. La lavandina. Mira. Sabroso. Yo antes utilizaba bastante cloro. Para todo era cloro. Todo. Mira, esta agüita no la vamos a botar. Con esta agüita. La voy a echar en la ducha. Le doy una restregadita. Y güera carajo. Listo el pollo y la gallina para la. Miren. Y siempre vamos a tener estos trapitos de la cocina. Sobre todo estos trapitos para secar los platos. Miren que rico. Limpiecito. No es lo mismo lavar un trapito que 10 trapitos. Bueno. No se dejen acumular tanto trapo. Porque así da más pereza. Oyeron. Bueno pues. Y así tenemos. Miren. El trapito de microfibra. Que eso lo lavas un chin, 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 chin. Y listo. Güera carajo. Listo el pollo. Y está también tu trapito de algodón. Mira. Le das unas buenas esprimiditas. Y para el sol. Y así tenemos la garantía. Que no tenemos trapos llenos de grasa. Mira. Díganme ustedes si esto no da gusto. Un trapo limpio. Huele hasta rico. No hay una cosa más rica. Que algo que huela a limpio. ¿Sí o no? Mira. Si tú vas a secar unos trapitos. Que sea como un trapo limpio. Que de gusto. Mira. ¿Cómo suenan? No tienen nada de grasa. Mira que delicia. Si te gustó este video. De qué diferencia hay de un trapo de microfibra con un trapo de algodón. O una toallita. En los quehaceres de tu cocina. O para limpiar cualquier cosa. Espero que se. Mándasela a tres amigas. Y vas a ver que les va a gustar estas recomendaciones. Y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos decidieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber. Hazlo. Tal vez sea lo único que reciba ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar. Busca una persona idónea que los pueda socorrer. Así como respetamos a los seres humanos. También debemos respetar a los animales. Les mando un abrazo bien cariñoso. Pero eso sí. Bien. Bien rompecostillas. Chao. Y que Dios me las bendiga.